La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, emitió una alerta sanitaria por la falsificación de la vacuna antihepatitis B. De acuerdo con la COFEPRIS, el producto fue identificado como Provivac B y se encuentra en una presentación inyectable de 20 mililitros. Además, no cuenta con autorización sanitaria, por lo que se pide a la población estar alerta, ya que podría presentar daños graves a la salud. El producto falsificado presenta número de lote 2526211014-1 en el empaque secundario o externo y 2566220-410-2 en la etiqueta del frasco. Además, la fecha de caducidad en el empaque secundario es del 6 de octubre de 2023 y en la etiqueta es noviembre de 2023. Cabe mencionar que el producto es de gran riesgo, ya que se desconocen las condiciones de fabricación, manipulación y almacenamiento, por lo que su seguridad, calidad y eficacia no son seguras. COFEPRIS recomendó a los mexicanos verificar que coincidan los números del lote y las fechas de caducidad entre los empaques de cualquier producto y en caso de que existan dudas sobre la veracidad de un producto, la dependencia aconseja contactar al titular del registro sanitario. De igual manera, se exhorta a las personas a que, en caso de identificar el producto falso, realicen una denuncia a través de gov.mx-cofepris o al número 800-33-5050. En caso de que una persona reciba la vacuna falsa contra la hepatitis B, se recomienda que el paciente sea monitoreado para vigilar si presenta cualquier reacción adversa o malestar. También se pide que los casos sean reportados a través del correo electrónico farmacovigilancia arroba cofepris.gov.mx o al número 800-33-5050.